Chicos, ir centrando en el Discord, el que quiera contar un problema, el que tenga alguna movida… Vamos a poner música de ascensor sin copyright. Vamos a la consulta del doctor. El que quiera entrar en el consultorio, que se meta al Discord. Vamos a empezar ya. Hola, buenas tardes, Iván. Buenas, Iván. ¿Qué tal? ¿Oyes bien? Sí, te escucho bien, perfecto. Recuerdo a la gente del chat, contador de cinco minutos. Cuando se acabe, decidís si sigue o no sigue. Bueno, Iván, yo te quería contar una historia de amor. No sé si es porque soy la polla o tengo suerte. Para mí, el LoL es el Tinder. ¿Para ti el LoL es el Tinder? Sí. Bueno, esta historia comienza porque durante una partida… Me saqué la polla. Y cuando terminó… Te tocaron a ti, Santaferino, grande. Para hacer dúo y para esas cosas. Entonces, le dije que sí, sin problema. Y hablando con ella, me dijo que era una chica. Y rápidamente paso de tener conversaciones de la vida por el LoL a tener conversaciones calentorras a las 4 o 5 de la mañana por WhatsApp. Vale. ¿Qué tipo de conversaciones calentorras, Iván? Conversaciones nivel pipi Estrada. ¡Hostia! No le habías pasado una foto polla, ¿no? No, 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 Luque, Luque. Vale, vale. Espérate, espérate. Voy a quitar la música de Ascensor. Es que te quiero escuchar bien. Voy a dibujar en mi pizarra. Este eres tú, ¿vale? Estás jugando al LoL. Y tu proceso es que a las 4 de la mañana te pones con los ojos totalmente grandes, ¿vale? 4 de la mañana, modo sexo, que es M.S activado. Y en el WhatsApp, bueno, pues empiezas a escribir totalmente cachondo, ¿no? Bueno, más que escribir, hablar. O sea, hablar por teléfono. O sea, llamada. ¿Facetime? Eh, no. Eso vino después, pero ahora no. ¡Hostia! Eres un guerrero de la vida, ¿eh? Vale, vale. O sea, de momento, solo llamada. ¿Nivel cachondo? Nivel pipistrada, mejor. ¿Le enseñaste la polla? No, no, vale. Entonces, no. Es que, a ver, nivel pipistrada es cocaína y fotopolla. ¿Has hecho alguna de esas cosas, Iván? No, no, no. Llega un momento en el que le digo una cosa. Es que no sé si le digo, pero me voy a pudo vergüenza. Pero me gustaría que me hiciera como... Vamos a decir, trabajitos, Iván. Debajo de la sala. Para calentar el tema, dices. Sí. Después de que yo le dijera eso, me dijo que si fuera mi novia la haría sin problema. Quedo con ella, tal. Y cuando quedo con ella, pues... Fue bastante incómodo todo. Vamos a ver si la gente quiere que sigas contando tu historia. A ver, a mí es que me interesa, la verdad. Encuesta nueva. ¿Sigue Iván? ¿Sí o no? Si no, Iván, tendremos que hacer una resolución rápida. Vale, sí, un 81%. Venga, sigue contando, Iván. Al final, me volví con las manos vacías para casa. Los días pasaron y me enteré por una amiga suya que también la conocí en el LOL. Que ella quedó con su mejor amigo y le hizo, bueno, jugar a la zambomba, Iván. Le hizo una paja. Hizo una paja. Pero le hizo una paja después de dejar de hablar contigo. Sí, exactamente. Pero lo más cachondo de todo es que esta cuarentena está... No, no, el más cachondo de todo es tú, Iván. Lo más cachondo de todo eres tú. Vale, vale, continúo. Lo más cachondo de todo es que esta cuarentena me ha hablado para volver a quedar y esas cosas. Claro, es que la cuarentena es mucha soledad. ¿Te gusta la chabala? Sí. Pues ya estará. Físicamente, sí. ¿Qué te crees? ¿Que no le ha hecho más pajas a otros o qué? Y más que habrá hecho. Igual ahora mismo está haciendo una paja a alguien. Iván, si te gusta, cero orgullo. Di, let's go, vamos a quedar. Ponte así, pelito a CR7... No hay ningún problema. Iván, el orgullo y el ego lo dejamos en casa. Vamos, Iván, campeón. Estamos contigo. Aplaudimos. Muchas gracias, Ibai. ¿Algo mensaje que quieres mandar, Iván? Yo quería saludar a una chica de la universidad que me mandara un nude. ¿Pero qué dices, Iván? ¿Qué dices? Salda a consulta, por favor. Chicos, por favor, seriedad. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. A ver, mi problema empezó hace dos años. Bueno, lo típico de que entre los amigos se presta un juego. A lo mejor él tiene un juego que tú te quieres pasar y tú tienes otro que él se quiere pasar. Sí, te entiendo. Él tiene un mismo juego que yo y me lo pidió prestado que yo le diese el mío para pasárselo junto al primo. Y yo le dije, bueno, sin problema, tú me prestas otro y bueno. ¿De qué consola estamos hablando, Álvaro? Play 4. Vale, vale, continúa. Llevó una semana. Yo dije, bueno, sin problema, no me lo devuelves. Bueno, un mes. Bueno, le escribo. Me dice que algunas veces no puede quedar. ¿De qué juego estamos hablando, Álvaro? El Dying Light. El Dying Light. Es de zombies, lo típico de que yo le digo de qué dar para yo devolverle el suyo y él que me devuelva el mío. Y bueno, llevamos dos años así, yo escribiéndole por WhatsApp, por Instagram, yendo a su casa mismamente a pitarle, pero bueno, sin señal de devolver el juego. O sea, ¿llevas dos años para que te devuelva el juego? Sí. ¿Dos años? Dos años. Llámale ahora mismo en directo. No creo que me lo coja. Es eso una denuncia. ¿Qué prefiere? A ver, le voy a llamar. Llámale. ¿No te coge? Vale. No, le acabo de dar a llamar. Te he puesto el altavoz y tal. Escúchame, lo del tema del juego, ¿cuándo vamos a quedar para eso, para devolverlo? Álvaro, ¿qué ha pasado? Mañana a las dos no hago nada. Álvaro, Álvaro. Creo que no voy a hacer nada, así que perfectamente podríamos quedar. Vale, yo te escribo mañana a las doce y voy para tu casa. Vale. Nos vemos. ¿Ya está? Siempre me saca una excusa. ¿Has quedado con él? No, al final no, porque tiene que correr y ahora me va a escribir por WhatsApp. Joder, de verdad, macho. Estoy hasta la polla, Álvaro, de tu juego. Habla con un moderador y te doy el dinero del juego. No, no hace falta, Ibai. Pues nada, te quedas sin juego, tío. Oye, Álvaro, un abrazo, tío. Nos vemos, a ver si lo solucionas. Bueno, te lo pagamos ahora. No, no hace falta, Ibai. Muchas gracias. Vale, Álvaro. Un abrazo. Adiós, igualmente. Hola. Hola, Ibai. ¿Por qué te llamas Siberia? Bueno, ahora te lo cuento. A mí me han pasado muchas mierdas, ¿sabes? Y yo quise pasar por el consultor y ya hace tiempo y eso. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Gracias por la vista. Sí, 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 que se te escucha, tío. ¿Qué pasa? Pues mira, te cuento que no me quiero enrollar. Yo soy un puto de gracia. Mira, me llamo Juan y mi problema es bien simple. Yo estudio en Francia, en Toulouse. Y vivo allí y tengo allí todas mis cosas y tal. Y con todo esto del coronavirus, pues me tuve que volver así de prisa y corriendo a España y eso. Y así con toda la prisa y tal, pues me llevé dos pares de calzoncillos, dos jerseys y unos que me pongo los días pares, otros los sin pares y ya está. Y además los más feos que me llevé. El caso es que yo me quiero ir a Francia, ¿vale? Y claro, con todo esto del coronavirus, pues está jodido y tal. Y yo es que ahora mismo soy el principal inversor de Iberia. Tengo todo mi capital metido en bonos de Iberia. Pillo un avión y me lo cancelan. Y al día siguiente me dan un bono. Y otro, y otro. EasyJet, Volotea, Flixbus, me tima todo el mundo. Pero, José, ¿qué dices? José, ¿qué dices? Juan, Juan, no, Juan. Pero que tú no puedes volar a Francia todavía, capitán. Mira, te cuento. Yo tenía para el 24, que es mi santo, San Juan, tenía un bus a Toulouse. Y me estaba ayer echando un counter con un colega y le digo, mira, coño, ya por fin me puedo ir el 24 y miro y el puto bus no va a Toulouse, va a Burdeos. Me había equivocado. Y gilipollas. Justo cuando puedo. Sí, sí, gilipollas. Pero da igual porque me lo han cancelado esta mañana. ¿Qué haces? ¿A qué era esperado? Y a la mesa. Tú es que no sabes cómo se vive en Francia, Ibai. No te encanta. Lo que quiero saber es si tú me puedes ayudar a cruzar la frontera. O sea, a partir del 20 es legal. ¿Pero yo qué tengo que hacer? No lo sé. Poner coche, a lo mejor. Por una cuestión, yo no tengo el carnet de conducir. ¿Entonces cómo te voy a poner el coche si no tienes el carnet de conducir, gilipollas? Bueno, el doctor eres tú. O sea, yo… No, y el bobo eres tú. Ponme un coche. Bueno, no tengo el carnet de conducir. Bueno, pues estamos aquí para buscar soluciones, Ibai. Mis soluciones, si a partir del 21 se puede viajar, cógete un puto avión, un autobús barra AVE. Barcelona, Francia… Me lo han cancelado. Me lo han cancelado. No, Barcelona, Francia y AVE. Compe, espérate la segunda. Sí, sí. A mí me has contado que se te ha acabado el tiempo. AVE, de Barcelona a Francia. ¿Algo que quieras decir? Me quiero mandar un saludo a la bancada español de Toulouse antes de irme, que ya pronto llego, chavales. Que ya pronto llego. Y… Se le ha caído, chicos. Se le ha caído. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Todo bien. Os escucho. Es un poco inusual esto de ser dos, por lo que veo. Hemos venido un poco como tipo diario de Patricia a ver si nos puedes ayudar con el problema que tenemos entre los dos. Por supuesto. El doctor está dispuesto a todo. En plan, somos amigos desde los cinco años. Nos hemos criado como juntos. ¿Y ahora cuántos tenéis? Yo tengo 23 ahora. ¿Habéis mantenido relaciones sexuales? Eh, no. Todavía no. Perfecto, continúa. Coño, tengo que anotar. Soy el doctor. Te tengo que escultar, coño. Eh, bueno, vale, vale. Yo también entiendo de lo de escultarte y también me dedico al tema de la medicina. Pero bueno, es lo que te diríamos a contar. En plan, nos llevamos desde los cinco años. Entonces, pues nada, un día que… Él solía venir muchísimo a mi casa, en plan, a diario. Y… Venían simplemente a jugar unas plays y luego nos íbamos a jugar al fútbol. Para ponerte un poco en situación. Mis padres son un poco, yo qué sé, muy conservadores. Les gustan sus cosas bien hechas. O sea, mi madre religiosa, mi padre de derechas, pues un poquito así, ¿sabes? Pues qué le gustaba a mi padre, lo que más le gustaba en el mundo, pues era su jardín. El jardín que teníamos. El jardín, el patio de atrás, pues teníamos un naranjo, tío. En plan, nos tenía el mismo nivel. A mi hermano y a mí, el naranjo, tío. Lo cuidó como durante nueve años y hubo un día que mi naranjo, pues empezó a dar, pues, una naranja. Activamente, las cosas de los naranjos. Llegó la época de cosechar y pues solo había dado una naranja, el naranjo ese año. Bueno, pues que me di cuenta que ese día que vinieron a jugar a mi casa, se cogieron tanto este tío, tanto Gabri como otro man, pues la naranja, se la sacaron a la calle y empezaron a tirársela a 15 metros de distancia, ¿no? Total, yo les digo, ¿pero qué hacéis putos unormales? La naranja cae contra el suelo. Y bueno, pues fue un poco de esto de que, ya te digo, que es un hombre muy hecho y tuve que soportarlo durante dos semanas en plan modo berserker, de que no me quería ni mirar a la cara. Ya pasamos bastantes años desde que pasó esto, pero yo creo que es algo que nunca le he podido perdonar. Vale, lo de la naranja estamos hablando en clave, ¿no? No, tío, no, que vale, es literal. Vale, vale. Literalmente era una naranja como un melón de grande. O sea, como tu cabeza, Ibai. O sea, es que era una puto una sandía, tío. Pero han pasado muchos años desde eso, ¿no? Es que no he sido solo eso, es que de verdad, o sea, son unos amigos gilipollas en plan de la gente con la que me podía haber juntado, tío. O sea, van a mi casa y cogen, en plan, yo tengo un patio de delantero, cogen las macetas del patio y las sacan, en plan, a la carretera, a la calle, porque les sale de los cojones. ¿Mi padre qué hace? Pues nada, no se va a cabrear con esta gente. Toda la mierda va para mí. Que ya le van a poner una puta cámara de seguridad, mis padres, porque decían, no puede ser verdad que tenga unos amigos tan retrasados, vamos a ver si poniendo esto, yo qué sé, como que les acobarda un poco. Sí, pero, o sea, entonces, tú lo que quieres es hablar con tu padre y acabar bien con él, ¿no? No, no, no. O sea, yo con mi padre, sinceramente, la batalla la vi perdida. ¿Y entonces qué quieres hacer? Yo quiero, en plan, que nos ayudes a un poco a solucionar el problema entre los dos. Pero ya te digo, el problema es con él. El problema es con él, que es el que me reventó la naranja. O sea, el problema es con Kiyo, ¿no? Kiyo, claro, me reventó la naranja, me sacaba las macetas ahí al medio de la carretera y yo qué sé, tío. Pero Kiyo, ¿tú por qué hacías eso, Kiyo? A ver, la verdad es que lo de la naranja no fui yo el que la rompí. Alguna macetilla sí que saqué a la calle, eso lo tengo que reconocer, era joven. Pero tú, Kiyo, ¿por qué sacabas macetillas a la calle, tío? ¿Qué te pasaba en la cabeza? No sé. Tenía muchas macetas en el patio y yo necesitaba sacarlas a la calle. En todo puto Ciudad Real, en plan, había un puto memes, el macetero, y el pringao que sufría el macetero, que era yo. O sea, ¿tú, Kiyo, cuántas macetas sacaste? Eh, diría que 20, a lo mejor. 20 y una de 30 kilos, además. Es que claro, Kiyo, sacó una maceta de piedra. Vamos a preguntar a la gente a ver si quieren que continuéis. ¿Siguen? Es que a mí ahora me has dejado claro. Ahora que te he visto que eres el macetero, ahora tengo ganas de escucharte, la verdad. La votación es un sí. El macetero, el enfermo de las macetas. Que sacaste una maceta de 30 kilos, ¿no? Eh, sí, bueno. Todo empezó un día como que empecé a sacar una macetilla pues a la acera, ¿no? Su casa es como que tiene escaleras y todas las escaleras están llenas de plantas. Entonces yo empecé a sacar una maceta a la calle, vi que cogían y la volvían a poner en su sitio, ¿no? Como es normal. Pero tú... Entonces, a mí me daban más ganas de sacar más macetas. Ya, pero tú tenías alguna enfermedad o algo. O sea, ¿tenías rabia adentro o algo o qué? A ver, desde que rompí esa naranja, como que su padre y su madre no me querían allí, ¿no? Tú, cada vez que veías macetas, te apetecía seguir sacando macetas, ¿no? Sí. Bueno, mis macetas. Lo que pasa es que esto... En general no sé si le pasaría con otras macetas, pero mis macetas eran el puto meme. No, eran solo las tuyas. Pero lo peor, Ibai, es que esto iba avanzando. Cada vez sacaba más, cada vez las sacaba más lejos, a lo mejor enfrente de la calle. O, por ejemplo, el otro día saqué una de 30 kilos. ¿Cómo que no? ¿Sigues sacando macetas a día de hoy? No puedo parar, Ibai. ¿Qué dices, tío? Tiene 23 años, tío. Pero tú, chaval, estás enfermo, tío. ¿Y qué macetas sacaste? ¿De 30 kilos? Sí, es como una especie de maceta de mármol o algo así que estaba subida en como un metro y medio y la bajé al suelo. Pero escucha una cosa, Kiyu, te das cuenta que no eres normal, tío. O sea, tú cuando vas a casa y duermes no piensas en que estás puto zumbado de la cabeza. A ver, Ibai, yo también me apoyo en que hay más gente como yo, ¿no? O sea, no soy normal, pero no soy el único anormal. Se me fueron uniendo gente a mi secta de maceteros. O sea, has hecho como una red de narcotráfico de maceteros. Así es. Tienes a gente que mueve macetas contigo. Sí. ¿Cuántos sois? Somos dos o tres. Estamos empezando todavía. ¿Pero es marihuana o son plantas? No, no, de verdad son macetas. ¿Pero cuál es vuestro objetivo? O sea, sois la peor banda del mundo. En una carta me escribieron nada que simplemente lo que buscaban era liberar a las macetas. Se me pusieron una puta carta en la puerta de mi casa que me ponía que buscaban liberar a las macetas. Kiyu, ¿puedes hablar de esto, por favor? No lo puedo explicar, Ibai. Es algo como que al ver tantas macetas en una casa es como que no me parecía normal, ¿no? O sea, las macetas tienen que estar libres en jardines, pero no en una casa. Está bien, pero es que luego tú no tienes que aguantar a mí para ver, ¿sabes? A mi madre se la suena tres cojones. Vaya a ser… A ver, entiendo a Kiyu también, eh. Joder, tu padre está un poco enfermo con las macetas, tío. O sea, si tiene 30 o 40 macetas… Pero ¿cómo que…? Escúchame, enfermos son ellos. En plan… Kiyu, me apetece… Me apetece irme a tu grupo, eh, tío. Y quitar macetas, tío. Esa es la actitud, Javi, tío. Que no se puede entrar a tu casa de las macetas que hay, tío. Koba, únete a él y quita macetas con él, tío. En serio, o sea, es que… Pero qué gracia tiene, tío. Que tienen que venir a mi casa encapuchados y demás para que no lo vean. Mis padres llegaron a ver los vídeos de las cámaras. O sea, tú sabes en plan de esto que me dicen tú eres retrasado y te juntas con retrasados. Es que no tiene otro nombre. Que vienen a las 2 o las 3 de la mañana cuando saben que mi padre ya no está despierto. Pero ¿que vais encapuchados a por las macetas? Ibai, que tiene cámara de seguridad para pillarnos. Si saben que sois vosotros, que lo saben, tío. Únete a ellos y quita las macetas con ellos, tío. ¿Pero qué me voy a quitar mis propias macetas que las recojo yo? Pero escúchame, tú sabes que me iba a hacer una puta niña viscal intentando recoger la maceta de piedra, tío. Yo estoy de acuerdo con él. Es que tienen muchas macetas, tío. Es que es molesto. Javi, quítalas tú con ellos, tío. Pero si es que son de mi madre, tío. Las macetas son de mi madre. Da igual, hay que quitarlas. Repartirlas por el barrio, tío. Yo, Kiyu, te animo a que sigas quitando macetas. Muchas gracias, Ibai, tío. Era lo que quería escuchar. Tiene que seguir quitando macetas, sí. Sí, Koba, lo siento, tío. Sigue quitando macetas. Esa es la solución. Si yo venía aquí que pidiese perdón, tío. What the fuck? Que te pidiese perdón, tienes que pedir perdón, tú. Maltratador de macetas, tío. Tú tienes que pedir perdón. Sí, porque estás dejando a pobres abuelitas y abuelitos de Ciudad Real que quieren tener macetas y se han quedado sin stock por tu culpa. Tío, ¿por qué culpa? ¿Qué es eso? Porque tienes 40 macetas en tu casa, tío. ¿No te das cuenta? Tío, yo nací con las macetas en la puerta. Tío, yo no tengo nada que ver con las macetas. El problema lo tiene tu padre y lo está solucionando aquí tu amigo Kiyo. Kiyo, tú sigue quitando macetas, no te preocupes. Vale. Esa es mi resolución. Tío, yo me voy destrozado. Pues nada, muchas gracias, Ibai. De nada, hombre. A vosotros dos, chicos. Buena suerte. Gracias, niño. Vamos con el siguiente, por favor. Hola, buenas noches. Alex, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien, Alex? De puta madre, ¿te acuerdas de mí? La semana pasada me dijiste que me pasase, tío. Hostia, ya sé quién eres. ¿Qué tal te ha ido, Alex? ¡De puta madre! ¡Qué grande, Alex! ¿Tú sabes lo bien que te ha pasado, tío? Al día siguiente, me habla el hombre de la universidad y me dice todo preparado para la entrevista, no sé qué. Y yo me cago en la puta. El Ibai tiene podres mágicos, macho. ¡Qué grande eres, Alex! El consultorio mágico. Me preguntaron por qué me querían ir a la universidad, por qué quiero estudiar informática, no sé qué. La entrevista terminó con la mujer diciéndome que la mejor entrevista que ha tenido, no sé qué. Me cago en la puta madre, pero todo genial. Estoy flipando, Ibai. El consultorio es así, crack. Bueno, Alex, nada. Hablamos, crack. Un puto abrazo, tío. Muchas gracias. Luego. Es lo que hay, chicos. Mucha gente cree que es mentira, pero el consultorio del doctor soluciona vidas. Hola, Saez, ¿qué tal? ¿Sabes quién soy? Sí, el de la canción, ¿no? Efectivamente. Hostia, uno tras otro. Tengo un dilema que ocurrió la semana pasada. El otro día, un colega mío consiguió entrar en una de las sesiones de consultorio de un gran streamer español. Me difamó hasta más no poder. Pero el público de ese streamer me dio mucho apoyo. Mi dilema es que si debo seguir siendo amigo de esta persona que me ha traicionado de esta manera. Es una buena pregunta, Saez. Yo te diría que, como mínimo, hablases con él y dile si le parece normal que venga una consulta pública donde hay gente viendo a difamarte así de esa manera. Porque la verdad es que el tío se pasó, ¿eh? Sí, sí, fue a piñones. Voy a hacer una pequeña encuesta entre la gente, ¿vale? Vamos a ver qué dice el pueblo. ¿Deberían ser amigos? Está mal escrito, no pasa nada. ¡Ojo, eh! 81 % Saez. La gente dice que no deberías ser amigo del compañero que vino aquí a difamarte. Tú tienes el poder de decisión sobre lo que quieres hacer, pero la gente ha hablado claro y en alto. Saez, te deseamos mucha suerte. Un abrazo, crack. ¿Qué tal, Juanito? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, solamente con un par de problemas, pero… Es un poquillo extraño de decirlo, pero mi problema viene siendo lo que es el miembro gris, la verdad. ¿Qué pasa? Que me mide 20 cm. ¿Qué hay de malo en ello? Que pa' que eso se suba. Hace falta mucho tiempo de sacudir la sardina, entrar en calor y lo que pasa. ¿Pero te mide 20 cm en estado snorlax, en estado dormido? No, 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 en estado dormido no. Eso quisiera… Bueno, eso quisiera yo no, pero eso sería ya demasiada tela, Ibai. O sea, te mide 20 cm en su prime, ¿no? En su mejor versión. O sea, un poco caca 2009 en Milán. El problema es que después de media hora, ¿sabes? Entra en su prime o después de estar media hora hablando… ¿Tardas media hora en empalmarte? Sí, es que yo también a los médicos, Ibai. Pero me han dicho que a mí lo que me hace falta es estimularme mentalmente. Yo tampoco entiendo a los médicos, porque si yo estoy haciendo cezo, se me tiene que subir, se me tiene que esto… Tardo más a la hora de irme. Pero tú en follar, Juan, tardas 6 horas y media. Sí, literal. O sea, tú en follar tardas entre 4 y 6 horas. Puedo hacerlo, pero… Es verdad que esforzándome muchísimo, en plan… Como una moto, ¿sabes? En plan… Como si fuera un coneo de esto de… Las pilas esas que nunca sacaban. Quizá termino en una hora y media. Es que estoy sudando y todo, contándolo. ¿A tu aso al médico? Sí, a un de esos que te miras la polla. Me miraron los huevos y todo. El mirador de polla se llamaba, ¿no? ¿Y quién te ha dicho? Y más que se viene. ¿Quién te ha dicho, Juan? ¿Se le ha caído? ¡Juan! ¿Qué ha pasado? Juan, de la polla que tienes se te ha caído, chaval. Y a por mí muerto que yo que sé. ¿Qué te dijo el mirador? El mirador me dijo que lo que tenía que tomar eran unas pastillitas. ¿Qué pasa? Las pastillas valían 100 euros la caja, tío. ¿Y yo no tengo 100 pavos? ¿Cien euros la caja? Y lo que te trae son 20 pastillitas, yo que sé, o te trae una mierda. Tienes la polla muy grande, tardas media hora en estimularte, necesitas hacerlo de manera natural. Exacto. Y para irme tardo más de una hora y media, como mínimo. ¿Para irte tardas más de una hora y media, como mínimo? ¿Pero tú qué eres, tío? Tú eres un toro bravo. Es que me gustaría tardar menos, Ibai. Es que tú no sabes el trabajo de él. Sin preliminares. Si haces preliminares, te vas a la jornada laboral. Te vas a las ocho horitas, fácil. Juan, me muteo de Discord y mira en mi streaming lo que te tienes que poner cada vez que vayas a follar. Te lo pones antes y durante, pero sobre todo lo importante es ponértelo previo a salir al partido, ¿vale? Espero que te sirva. A ver, a ver. Lo miro en directo. Vale, Juan, ahí te va. Juan, esto es lo que te tienes que poner, ¿vale? ¡Todo el mundo con las manos en el aire! Si de verdad este tío tarda en correrse mínimo una hora y media, no hay solución. Juan, un abrazo, crack. Hola, David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ibai? No sé si me recuerdas del otro día. ¡Hostia, tú eres el desgraciado! ¡Claro! Exactamente, vale. Bueno, contigo no voy a utilizar tiempo, porque a ti ya te conozco, o sea, ya te conocemos. Te escuchamos, David. Pues esto pasó en verano de 2017, ¿vale? Había un señor en frente de mi casa, en Almería, en una obra, típico politoxicómano, hablando mal, que ponen en la obra cuidarla y lo tienen viviendo allí en una chabola medio regular. Yo decidí llevarle comida, ya sabes lo que te conté el otro día, pues cuando hay gente así que la veo necesitar y tal, bueno, pues decido llevarle comida al señor, he echado un rato con él porque se pasaba el día solo, vigilando la obra. Tiré una semana hablando con él, llevándole comida, haciendo trato con él en realidad porque veía que estaba bastante mal. En aquella época, por otro lado, me gustaba salir con la bici, hacía bastante ciclismo y le hablaba al tío de esto. Resulta que yo guardaba la bicicleta en la casa de mi abuelo, que justo estaba en esa misma calle. Un día voy a por la bici a casa de mi abuelo y resulta que no está. Y digo, hostia, el otro día este señor estuvo hablándome de que estaba metido en follones por robar, de que a veces con el mono, pues bueno, se le iba un poco la cabeza y le daba por robar. Y digo, a ver si por casualidad sabe algo, ¿no? Aunque no haya sido a él, si éste se mueve por este mundo, me voy para la obra, le llevo comida otra vez, y digo, mira lo que me ha pasado con la bici, Juan, tal. Y me dice, hostia, qué putada, no sé qué, dónde ha sido. Y digo, mira, ha pasado en esta misma calle de mi abuelo y de repente se le cambió la cara por completo, man. O sea, se le puso cara. ¿Pero tú sospechabas de él? No, yo no sospechaba de él, yo se lo dije porque dije, macho, este señor me ha contado que está metido en este mundillo. Sí. Y digo, bueno, pues no sé, en mi pueblo se sabe todo en realidad, ya sabes cómo funcionan los pueblos, que al final se sabe todo. Se le cambió la cara por completo y de repente se echó a llorar. Digo, hostia, empezó a pedirme perdón, me contó que había sido él, y digo, bueno, ya está, no te preocupes, o sea, encima resulta que me dijo que la había vendido esa misma noche para pillar droga, ¿vale? Y de repente, conforme está llorando, me dice, bueno, mañana nos veamos, adiós, y se largó de la obra. Yo me fui, no denuncié nada, no le conté nada a mi padre, porque como ya te dije lo otro día, es policía, y lo oculté bastante todo esto, se lo conté a mis colegas y tal, pero no le conté nada a mi padre, ni denuncié, ni nada. Claro. ¿A ti te parecía raro que se despidiese con un mañana nos vemos y se fue rápido? Claro, claro, me dijo, así, así rápido, de repente, o sea, estaba llorando, he hecho una mierda, me dijo, mañana nos vemos, adiós. Al día siguiente resulta, no sé cómo coño se hizo con mi teléfono, y de repente me llama y me dice que vaya para la obra corriendo. Algo de mi casa, me cruzo la carretera, voy para la obra. Resulta que el tío había recuperado la bici robándosela al tío que la había vendido. Digo, de puta madre, o sea, le di las gracias, contentísimo, hasta aquí todo bien. Sí, pero le ha vendido la bici a una persona que se la ha robado. Bueno, pues, ¿y yo qué hago? O sea, vamos a ver. Ya, ya, pues tú tienes una bici robada ahora mismo. Es que la parte final, que fue cuando ya sí denuncié, porque dije, hostia, ya está bien. Me fui contentísimo para mi casa, ¿vale? Estoy en un semáforo en mi pueblo y de repente empiezo a escuchar de fondo, hijo de puta, mi bici y no sé qué. Digo, hostia, no puede ser. O sea, es demasiada casualidad que este sea el pavo al que se la vendió. Digo, bueno, voy a intentar hablar con él, voy a tratar de llegar a un acuerdo o algo, ni muchísimo más, no sé, el tío llegó, me pegó un empujón de la bici, me tiró de la bici y la cogió y se largó. Así mismo, Ibai. Yo acabé denunciando todo esto al final, obviamente mi padre se enteró, tengo las denuncias. Es que se ha pensado increíble la bestia. Pero ¿y ahora te la van a devolver o qué? Me van a devolver, si yo no volví a saber más de ese tío. Desde hace tres años ya, yo no he vuelto a saber de esa bici. Y hace tres días me ha vuelto y pasaba una cosa que esto es un poco más serio. Cuéntamela. Va sobre un ERTE que cobré hace poco. Soy camarero aquí en Madrid desde hace tres años, intento compaginar los estudios con el trabajo y tal. Y resulta que con toda esta situación, en marzo, pues nos mandaron al ERTE y nos hemos pegado cuatro meses sin cobrar, ¿vale? He tenido plazos de la universidad que he tenido que anular, facturas de Iberdrola que, por cierto, son hijos de puta. Bueno, pues el día 13 resulta que me llega un ingreso de mil pavos que especifica que es del ERTE, ¿vale? De estos meses de ERTE. Y digo, hostia, pues me han pagado más de lo que yo creía. Y digo, bueno, voy a aprovechar para todo lo que tengo pendiente y pagarlo. Bueno, pues después de pagarlo todo, me quedé con 200 pavos, ¿vale? Resulta que el otro día salió una noticia, ¿vale? Que la puedes buscar si quieres ahora mismo, en la que se anuncia que ha habido un error con el pago de los ERTE y que han pagado más dinero del que debía a mucha gente. Yo digo, o sea, no voy a ser tan desgraciado, ¿vale? De ser el pequeño porcentaje con el que se han equivocado. Pues el otro día se ponen en contacto conmigo diciendo que soy el porcentaje al que le han pagado de más y que tengo que devolver el 70% de los mil pagos, tío. ¿Qué dices? ¿Se han equivocado por un margen tan grande? Seguramente den algún plazo para poder pagarle, no sé qué, pero que los tengo que devolver. A ver, nosotros... Pues aquí estamos de junio de 2020. Nosotros, después, David, de que nos hayas acompañado estas dos tardes, de ser un chaval normal, te podemos ayudar. ¿Con dinero? Te podemos, si no necesitas, te podemos ayudar. Nosotros te podemos ayudar desde G2SL, Sociedad Deportiva de Ibar. Yo no tengo que pedir los 700 euros, porque me parece una barbaridad, no lo sé. Te lo podemos dar, no te preocupes. Nada, te mando un abrazo y cuando tengas más desgracias que contar y haya consultorio, pásate. A ver si te solucionan la movida, que entiendo que la hostelería os ha pegado de un hostiazo de cojones todo esto. ¿Pero los bares no han abierto casi todos? Es que yo trabajo en el Wanda, ¿vale? En el Wanda Metropolitano, hostia. Pues entonces ya no te doy la pasta, tronco. Nada de broma. Pero si cobro una mierda, cabrón. Vale, vale, vale. Es porque soy de más. Te mando un abrazo, tío. Suerte y nada, gracias por haberte pasado. Gracias. Espero que os haya gustado el consultorio, amigos. Haremos más y podéis seguir participando todos vosotros, ya sabéis, uniéndoos al Discord de manera totalmente gratuita. Ahora os dejaremos por ahí el link, pero para que estéis atentos, porque aparte, bueno, pues uniros al Discord es bastante útil y obviamente no cuesta nada. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!